México México lindo y queridos señores, cuna de historias tan tristes Donde hay mujeres tan bravas, y en esta historia lo dices Rosa y Juanita quedaron, huérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes, no contaban con hermanos Juanita era la más chica, cumpliría sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo, para probar su vestido Pero estaba tan preciosa, se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba, la mancilló el mal nacido Juanita volvió a su casa llorando, con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía, ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia, y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban, como sería su venganza Y seferino en el pueblo, muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada, y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró, que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre, se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo, quince años está cumpliendo Y dice quien lo encontró, que el cuerpo estaba incompleto